Hola amigos de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí habla Máximo. Hoy quería hablar sobre la aplicación de Verse, ¿ok? Me lo ofrecieron y bueno, está bien, la gente de España, si conoce Visum, que hasta ahora está solo en España, con Verse, es una aplicación, digamos, entre amigos, veo que es una comunidad y uno puede enviar dinero en el acto, ¿vale? Enseguida, como Visum, ¿vale? Todos los bancos, en teoría, todos los bancos de España tienen Visum, es como una transferencia y que llega en un momento rápido. Ahí también, vano, ¿ve? Tiene transferencia rápida, pero el Visum es la más utilizada. Y Verse, que luego lo vamos a ver, es como Visum, es una aplicación, bueno, internacional, pero ahora mismo es solo en Europa, no existe en América Latina, o bueno, en las Américas y fuera, solo en Europa. Y está bien porque puede también, si uno va a cenar, puede, de lo que vi, paga un amigo y luego los otros en la aplicación le envían el dinero y ya está, se hace una coleta, digamos, y se lo puede enviar, conversa, en vez, ya que ahora estamos con el virus este, si uno tiene un efectivo, lo tiene en la tarjeta, conversa, cada uno hace una hucha y se lo envía. Entonces, la verdad que está bien. Luego, como también unas redes sociales, porque aparece, el tío pagó eso, el tío pagó el otro, hizo una transferencia, pagó esto, le dio me gusta, no sé qué, como interactiva también. Entonces, parece bien. Ahora quería, por invitar amigos, nos dan 5 euros, ¿ok? Necesito o qué? Os explico. Y luego lo miramos en la aplicación. A ver, yo, a mí me invitan, ¿vale? Me invitaron, ¿vale? Yo transfiero 5 euros a ese amigo, ¿vale? Tiene que ser una persona de confianza. Entonces, para hacer esa transferencia a un amigo, la empresa, Verse, me envían a mí 5 euros y al amigo también 5 euros. Y luego el amigo te devuelve los 5, ¿ok? Puedes devolverlo antes que Verse te dé los 5, ¿vale? Porque hay que verificar la documentación, ¿vale? El DNI o el NIE, lo que sea. Y no, el NIE no, tiene que ser con foto. El DNI o el carnet, lo que tienes tú en tu país, ¿vale? Entonces, ¿qué hizo mi amiga? Mi amiga, en vez de enviármelo por Verse, ya que tenía que... Que, bueno, ella hizo así, pero bueno, creo que se podía también por Verse. Ella me hizo un visum, pero creo que también podía enviármelo por Verse. Pero claro, hay que verificar los documentos que tardan como 10 minutos por ahí. Y te llega un correo, y te llega un mensaje en la aplicación. Y ya está. La verdad que está genial. Tú, claro, tienes que hacer esa transferencia, ¿vale? Tienes que enviar ese dinero. Cuando tú envías ese dinero, la empresa te devuelve 5. Y está todo en la aplicación, ¿vale? Hay solo que pinchar. Por haberte registrado, te regalamos 5. Le pinchas allí y automáticamente te lo envían. Y también, no sé, también hay la opción de ganar un céntimo, ¿vale? Le pinchas allí, mira, te regalamos un céntimo. Le pinchas, creo que tiene que enviar un céntimo a la persona. Y eso no lo veo tan claro. Pero bueno, lo de 5 euros, sí. Tú envías 5, tu amigo te lo reenvía, y la empresa te... Ya automáticamente, cuando tú envíes el dinero, automáticamente te manda 5 euros a ti y 5 euros al amigo. ¿Ok? Entonces, ¿verdad que está ganando? Ahora miramos la aplicación, ¿vale? Os explico un poquito cómo se los paso. Porque os dejaré mi código abajo y explicaré dónde ponerlo para recibir los 5 euros. ¿Ok? Y si queréis hacerlo conmigo, yo, bueno, en cuanto me envíais los 5, os los reenvío, ¿vale? Inmediatamente, no hay problema. Ok, son 5 euros y ya está. ¿Ok? Así que al final recibe... Bueno, sí, recibe 10. Son los tuyos 5 más los 5 de la de Verse. Ok, ahora lo miramos. Venga, chao, chao.